...decibir al compañero Luis Mendalia, el presidente de la bandera, hoy también ha llegado a la intervención de la bandera de las personas y a su presidencia y a su audición a este lanzamiento de la bandera. Compañeros, compañeras, amigos y amigas del peronismo, compañeros presidentes del Partido Justicialista, compañeros de la ley, compañeros diputados nacionales, presidentes de la Cámara de Diputados, compañeros diputados, intendentes, funcionarios, dirigentes del perroso Partido Justicialista, gozoso estoy, gozoso está el interior de nuestra provincia de la creación de un nuevo espacio de discusión política dentro de nuestro movimiento nacional justicialista. reducir únicamente a una expresión el Partido Justicialista es achicando a la miquindad que algunos dirigentes en el pasado en otros partidos quisieron darle a este movimiento decir que es un orgullo el nombre que tiene esta corriente política dirigencial dentro del peronismo es hablar de la grandeza que tenía Miguel Ragone de la grandeza como trabajador de la salud y de la grandeza como dirigente, militante, caminador de nuestros pueblos y de nuestros barrios. no es mera casualidad que este espacio político genere la oportunidad a que los jóvenes hombres y mujeres de nuestra provincia a que los no tan jóvenes hombres y mujeres de nuestra provincia que sientan la necesidad la convicción y el compromiso como ciudadanos como militantes y como permita de ocupar este espacio para el desarrollo de ideas y acciones que permitan seguir transformando y profundizando la transformación que se había llevado en la letra Argentina desde el año 2007 de la mano del compañero Ernesto Quinte y de la presidenta Cristina la creación de este espacio político que ponemos al servicio de toda la militancia santeña para seguir profundizando en la provincia el proyecto provincial y popular del compañero Juan Manuel Andrés y el gobierno de esta la firme convicción de que hay que generar definitivamente espacios de discusión para todos los sectores de la sociedad y el partido justicialista los dos salieron de espacio los elevados espacios en donde nosotros queremos estar presentes con la corona aquellos que quieran comprometerse con el futuro de nuestro país con mejorar las posibilidades de nuestros habitantes por mejorar la inclusión por mejorar la equidad por mejorar la igualdad tienen en este espacio las puertas abiertas para que generar todas las ideas para la transformación de nuestra provincia y de nuestro país muchas gracias ¡Gracias!